Telenoticias P***s loros eh Noticias, política, información, actualidad, último momento, deportes, informes, rabial, análisis, clima, investigación, telenoticias Y aquí estamos una vez más, Telenoticias informa primero desde el lugar de los hechos Estamos en el Zoológico de Buenos Aires, marco del 18º Festival de Loros Lips El 18º Festival de Loros Lips gira en torno a los loros Ave de inteligencia superior, ágil, astuta, veloz Macho loro, hembra lorena Loro tiene cuatro letras, las mismas cuatro letras que olor Sin embargo, los loros no tienen olor, siempre y cuando se los alimente correctamente Otras cosas que no tienen olor son el agua y el espacio En el espacio, los loros no pueden volar Lo que significa que están atrapados en este planeta, igual que vos y yo Los loros nos llenan de felicidad Por eso el Festival de Loros Lips cada año reúne más participantes Hay muchos participantes y mucha gente vibrando a fondo con este festival Y una posible nota, a ver, espera un momento, eh Disculpe, ¿le podemos hacer una notita? Su nombre es... Rubén Rubén, ¿de dónde vino Rubén? De Blandengues Rubén de Blandengues ¿Y vino por la convención? Sí, sí, yo tengo un lorito que voy a participar, el Rafa El Rafa El Rafa es ni más ni menos que el campeón argentino de Coinball Que consiste en llevar una moneda por un palito hasta una alcancía con forma de mono Rafa tiene cuatro letras Mono también Y Dalí también Pero él nunca pintó un cuadro con un mono y un loro Frida Calosi Rafa tiene un hermano gemelo Es amigo de famosos y está casado con Isabela Rafa es el favorito Y este año vino a llevarse todo A llevarse todo A llevarse todo A llevarse todo Valientes palabras Gracias Telenoticias Y ahora vamos con una nota importante Con gente que se acerca a esta convención Disculpe, ¿les hago una nota? Su nombre Mi nombre es Rosa Rosa ¿Y el suyo? María Rosa y María María Rosa Es cierto ¿Les gustan los loros? Me encantan Los aprecio por lo que son Me identifico por los charletas Y me encantan sus siete colores Los siete colores del loro Los siete colores del loro Son considerados la primera obra de arte de la naturaleza Y son el resultado de la reflexión de luz en gotitas de agua Dicen que al final de los loros se esconde un tesoro En los tesoros hay oro El oro y el loro sonan muy parecidos Prácticamente igual Los loros no son ni más ni menos que un testimonio del milagro de la naturaleza Me parece que la naturaleza fue muy inteligente a darle tanto colorido Gente que siente amor por los loros Al igual que todos nosotros Pero no todos aman a los loros Sus principales enemigos son las nutrias Las nutrias se componen de cuatro características Pueden caminar, nadar, pero no volar Y por eso está todo mal con los loros Una nota al límite Una nota exclusiva Testimonios reveladores sobre la vida en el zoo ¿Cómo te va, Nutria? La verdad que re bien Ahora nos pusieron acá un tobogancito así de plástico Que antes no estaba Re bien Y ahí vino el papá Que la vino a buscar Y dice Mi hija no da entrevistas sin mi permiso ¿Cómo le va, joven? Disculpeme, ¿cuál es su gracia? Porque estamos a tontas y a locas Acá haciendo preguntas Molestando a la gente con el micrófono No sé, me parece que hay algo Unos dientes que la verdad que te dan un cagazo importante, ¿no? Los dientes de las nutrias son naranja Como la bandera de Bután La camiseta de Holanda Y la fruta Los loros pueden comer naranjas Pero si comen chocolate se pueden morir ¿Tiene sentido la vida sin poder comer chocolate? ¿Qué mundo le estamos dejando a los loros del mañana? Todo esto y mucho más se lo preguntamos al loro más famoso del mundo Aquí estamos con una entrevista exclusiva Al loro más famoso del mundo Ricardo Darío ¿Cómo te va, Ricardo? Le dan miedo las cámaras Telenoticias El decimoctavo festival de Loro Lips Culminó con la ceremonia de premiación a los ganadores en todas las categorías Y nos recordó una vez más Que a pesar de todas nuestras diferencias Las fronteras físicas y mentales que nos separan Hay algo en lo que todos estamos de acuerdo Los loros La creación más acertada de la naturaleza Son demasiado bellos Inteligentes Y divertidos Como para dejarlos vivir en libertad Esto fue Telenoticias 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 Más acertadas Telenoticias Y divertidos Telenoticias Telenoticias Más acertada de la naturaleza